Jornada alcista para el IBEX 35 este miércoles. El selectivo español ha subido un 0,85% hasta 8.459 puntos y ha cerrado casi en los máximos de la sesión. El selectivo español da así continuidad al rebote que inició el pasado lunes cuando llegó a caer por debajo de 8.100 puntos, pero finalmente consiguió mantener el soporte de 8.150 enteros. Por valores, los más alcistas de la sesión han sido Solaria, Meliag Hotels, Indra Sistemas y Fluidra. En negativo, tan solo tres valores, Red Eléctrica, Merlin Properties y Endesa. Por análisis técnico, los analistas de Bolsa Manía anticipan que el IBEX 35 podría buscar en el corto plazo el siguiente nivel de resistencia que aparece en 8.600 puntos. Todo ello cuando tan solo falta una jornada para que cierre la semana, ya que el próximo viernes las bolsas permanecerán cerradas por Navidad. Gracias por ver el video.